Muy bien a todos, bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo Antes que nada suscríbete, deja tu like y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada Sígueme en Instagram ahora mismo para estar al tanto de todo Y chicos, hoy estamos de vuelta en Minecraft, estamos de vuelta en mi casa Hoy vamos a salir a investigar a ver que nos podemos encontrar La verdad, la verdad es que aquí puede haber cosas muy misteriosas Así tengo ganas de investigar toda esta zona a ver que me encuentro Pero no sin antes que dejes un buen like de verdad Porque a ver si conseguimos que más gente llegue aquí Y más gente pueda disfrutar de estas series chulas que subimos por aquí Así que chicos, ya sabéis, dejad un buen comentario, un like y vamos a la aventura Hoy vamos a investigar toda la zona que tenemos alrededor de casa Y vamos a ver que nos encontramos por ahí Porque la verdad tengo dudas, tengo misterios y tengo muchas cosas que resolver La noche es misteriosa pero por suerte no es de noche Así que vamos a averiguar como es el día Vamos a pillar esto, 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 esto Y vamos a salir ahí fuera a investigar que nos podemos encontrar el día de hoy La verdad, tengo mucho miedo, no sé que me puedo encontrar Pero siendo de día estoy mucho más tranqui la verdad Para que engañarnos, vamos a pillar alguna manzanita más Y de comida vamos bien, de esto vamos bien Esto también tenemos pollo por aquí Perfecto Y vamos a investigar que hay ahí fuera Eh, había un creeper Aquí está, aquí está el creeper que me estaba molestando ¿Dónde estás creeper? Que te vengo a buscar El creeper está huyendo Sabe que soy peligroso Ojo, que no se acerque Y venga, a tu casa, brother Me estaba molestando ese creeper Es la realidad Así que he puesto solución Vale, uy A ver, que no sé abrir las puertas Ahora sí Vale, eh, vamos a... Uy, esto Ah, es verdad No me acordaba Vamos a ir en barco No Vamos a ir a investigar Por aquí Iba a pillar el barco Pero no me fío La verdad Soy muy mal... Muy mal piloto ¿Se dice piloto? No, ¿cómo se dice? Bueno, no me importa Vamos a... Oh, hola señora vaca ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a investigar ¿Qué hay ahí fuera? La verdad Tengo... Tengo miedo y respeto Pero soy un auténtico luchador Quiero ver si encuentro algo diferente Algún bosque Pues... Uh... Cuidado que por aquí puede haber cosas Una araña Adiós, señora araña Vale Eh... A ver qué más podemos encontrar ¿Vale? Porque este bosque Eh... Pero bueno Pero bueno Uh... Mira, aquí ya tenemos cosas diferentes Esto ya me gusta más Cuidado al caer, eh Cuidado al caer Que aunque vayamos bastante protegidos Que la verdad Vamos muy, muy protegidos, eh Hola, señor caballo Vámonos Ah, bueno No pasa nada No te preocupes Vale, cuidado Que vuelva a caer la noche Y eso no me mola nada, eh Vale Cuidadito por aquí No tiene pinta de haber Nada Fuera de lo normal Aunque ahora cayendo la noche Ya me preocupa Un poquito más Eh... Acabo de ver algo Cuidado, eh Acabo de encontrar algo por aquí, chicos Oh... ¿Qué es eso? Esta hilo... Uh... Pero bueno Todo rosita Uy, se escuchan esqueletos, eh Vale ¿Hay algo más por aquí? No Chicos Eh... Acabamos de encontrar Supuestamente Una base Así que... ¿Estáis preparados? La verdad es que no lo estoy Pero vamos a bajar, ¿no? Veo unas escaleras por ahí Vamos para abajo Cuidado Una puerta Vale, vale, vale Cuidado Que hay una especie de trampas por ahí, eh Vale Eh... Vamos Vale Soy buenísimo saltando, eh Y... Uy... Espera No sé No soy buenísimo Retiro lo dicho En el último salto me caigo, tío Vale Eh... ¿Hola? Uy, vale Tengo que saltar para abrir la puerta No... No le llego desde aquí No Vale Uh... Epa Vale Listo ¿Hola? Pero si es Peppa Pig Ja, ja, ja Hola, Peppa Pig ¡Ah! ¡Uh, chaval! ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Pero tú? ¿Cómo? ¿Tiene ojos en la espalda? Tú, viene a... Viene a saco a por mí, eh ¡Hola, tonta! Vamos Hola, Peppa Pig He venido... No he venido a por ti Pero ya que estamos, eh Tiene ojos en los dos lados ¡Bueno! ¡Peppa Pig! ¿Cómo estamos? Vienes a por mí, eh ¿Pega fuerte? A ver Sí, sí Pega fuerte No, no No pega fuerte No pega fuerte No pega fuerte ¡Ay, Peppa Pig! ¿Quién te iba a decir que te ibas a encontrar conmigo hoy, eh? ¡Vamos, Peppa Pig! ¡Uy, va! ¡Vamos! ¡Vamos, Peppa Pig! ¡Que no te tengo miedo, muchacha! ¡Vamos! ¡Uy, cómo pega, eh! ¡Qué Peppa Pig más rara! ¡Vale! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Está fuerte, está fuerte, está fuerte, está fuerte, está fuerte, está fuerte! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado que está fuerte! ¡Peppa Pig! ¡Me la estás liando que flipas, eh! ¡No me esperaba yo encontrarme contigo hoy, eh! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Sal de ahí! ¡Pero que me dejes en paz! ¡Pero bueno! ¡Vale! ¡Tío, cuánta vida tiene! ¡Hija mía, está súper a tope, eh! ¡Eh! ¡Pua! ¡Vamos! ¡Menudo crítico te he metido ahí! ¡Que te has quedado loca! ¡Te has quedado loca, Peppa Pig! ¿Tú cuánta vida tiene Peppa Pig? Solo por saber, porque vaya tela, ¿no? ¡No te mueres, Peppa Pig! ¡Peppa Pig! ¡Vamos, Peppa Pig! ¡Peppa Pig! ¡Peppa Pig! ¡Comórtate, Peppa Pig! ¡Peppa Pig! ¡Ay, la Peppa Pig! ¡Vamos, chavales! ¡Ayudadme en comentarios, todo el mundo! ¡A por Peppa Pig bala! ¡Peppa Pig, eres muy mala! ¡Tío! ¡No, no, 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 no! ¡Uf! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Eh, relájate! ¡Conmigo tranquilita, eh! ¿Vale? ¿Qué te meto así? ¡Que no me tires! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno, Peppa Pig! ¡Pero de qué vas, colega! ¡Que te estás intentando liarme! ¡Pero venga! ¡Pero vamos a ver! ¡Pero vamos a ver, por favor! ¡Peppa Pig! ¡Peppa Pig! ¡Que te largues, Peppa Pig! ¡Que me dejes en paz! ¡De verdad! ¡Uf! ¡Vale! ¡Tú, mira! ¡Has roto aquí un detalle! ¡No me ha gustado! ¿Dónde está? ¡Aquí! ¿Te parece normal estar rompiendo toda la base? ¡Eh! ¿Te parece normal romper toda la base? ¡Tú, tú! ¡Que me mete! 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 ¡Uy! Si no me entero me la mete, eh! ¡Uy! ¡Que raro ha sonado eso! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! ¡Pero, tío! ¡Cuánta vida tienes! ¡Lárgate! ¡Uy! ¡Le estoy rompiendo! ¡Uf! ¡Cuánta vida tienes, Peppa Pig! ¡Pero de verdad! ¡Me estás poniendo nervioso! ¡Tío! ¡Vamos! ¡Te quieres morir! ¡Te voy a hacer un crítico! ¡Bah! ¡Bah! ¡Que te mueras! ¡Peppa! ¡Ay! 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 ¡Me intenta tirar, eh! ¿Habéis visto? ¡Peppa Pig! ¡Que me dejes en paz! ¡Peppa Pig! ¡De verdad! ¡Por Dios! ¡Que me dejes! ¡Que me dejes en paz! ¡Tío! ¡Ay! ¡La Virgen! ¡Por fin! ¡Tío! ¡Peppa Pig! ¿Tenía 50.000 de vida o qué? ¡Madre mía, chaval! ¡Por Dios! ¡Tío! ¡Hemos acabado con Peppa Pig! ¿Qué hacía Peppa Pig aquí? ¡Hemos encontrado una base por la cara, tú! ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía! ¡Uf! Vale, pues hemos acabado con Peppa Pig, chicos Vamos a volver a casa rápidamente Antes de que sea mucho más tarde Y empiecen a pasar cosas raras en el bosque, tío ¡Uf! ¡Me voy, me voy, me voy! Me largo de aquí, colega ¡Madre mía con Peppa Pig, chaval! ¡Pero qué fuerza tiene esa cerda, eh! ¡Qué fuerza tiene la cerda, tío! ¡Madre de Dios! ¡Hala, volvemos a casa tranquilamente! ¡Uf! Y a ver si se vuelve Que eso es otra ¡Jesús, chaval! Vale Hemos acabado con Peppa Pig Que era lo importante Pues chicos, ya estoy en casa La verdad es que ha sido Ha sido muy divertido Pero a la vez Ha sido muy extraño Espero que os haya gustado Like, suscripción Activad la campanita Y nosotros nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo, un abrazo Bye Chau! 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 Chau!